Muy buenos días, saludamos hoy a los usuarios de Vanguardia.com desde el Parque San Pío, ubicado en la Carrera 33 de Bucaramanga, hoy transmitiendo el Día Sin Carro, esta medida que ha tomado la ciudad de Bucaramanga de 7 de la mañana a 7 de la noche y en la que también lo acompañan los municipios de Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Los acompaña hoy en esta transmisión Yasmín Rodríguez y mi compañero Félix Cristancho. Saludo cordial para usted Yasmín y para todos los usuarios de Vanguardia.com. Recordemos que el pico y placa, el pico y placa no, el Día Sin Carro hoy en la ciudad de Bucaramanga se lleva a cabo también en el área metropolitana, Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, también acogieron esta medida del Día Sin Carro. Ya tenemos invitado a esta hora de la mañana al comandante de la Policía de Tránsito, comandante Gerardo Hernández. Comandante, háblenos de pues el Día Sin Carro hoy. Muy buenos días para todos y un saludo especial a Vanguardia Liberal. Efectivamente acaba de iniciar el Día Sin Carro en la ciudad de Bucaramanga, Día Internacional del Medio Ambiente. Nuestro alcalde bien ha tenido organizar para este día como un saludo especial a la contaminación ambiental e auditiva, que queremos que bajen estos niveles contaminantes y la petición especial a los vehículos, a los conductores de vehículos particulares para que se abstengan de utilizar nuestras vías de la ciudad y el área metropolitana. Igualmente a los señores motociclistas que no pueden llevar parrillero, no pueden llevar pasajero para que evitemos la sanción que es de 15 salarios mínimos diarios. Vemos que ya comenzó a las 7 de la mañana y ya hay algunos taxistas que incumplieron la norma por el pico y placa. Bueno, los taxistas que se inmovilizaron aquí tres son vehículos de otras ciudades que vienen a trabajar aquí a la ciudad de Bucaramanga, que no lo pueden hacer, eso es transporte informal, estamos protegiendo el transporte legalmente constituido en nuestra ciudad, los buses, los taxis, el sistema integrado de transporte masivo, metrolínea y vamos a estar pendientes todo el día para que la medida sea un éxito. ¿Todo el tránsito de Bucaramanga va a estar acompañando hoy el día sin carro, en diferentes operativos? Vamos a estar todo el día en la ciudad, 75 agentes de tránsito más la Policía Nacional cumpliendo con la medida. ¿Cómo se inmoviliza? ¿Qué podría inmovilizar a un carro hoy? ¿Qué tiene? La sanción es de 15 salarios mínimos, se puede inmovilizar el vehículo por no tomar las precauciones en este día tan especial. ¿Y a quiénes se le dará esa sanción? A los vehículos particulares, a los motociclistas que incumplan la medida de no llevar pasajeros. Gracias, comandante Gerardo. Con mucho gusto y un saludo a Vanguardia Liberal. Bueno, seguimos en esta información, Yasmir Rodríguez. Así es, Félix, recordémosles a los usuarios que hay algunos vehículos que sí se podrán movilizar. Estos vehículos son los vehículos de emergencia, bomberos, defensa civil, cruz roja, equipo logístico para la atención de rescates, para la atención de siniestros y para la atención hospitalaria. También se pueden movilizar los vehículos debidamente identificados para la atención médica personalizada. Los vehículos también identificados de empresas de servicios públicos. Vehículos de transporte público están permitidos hoy. Hoy está funcionando Metrolínea, buses colectivos y los taxis. Recordemos también que la medida levantó el pico y placa para los taxis con el ánimo de que los 7.200 taxis con los que cuenta la ciudad de Bucaramanga puedan transitar y puedan prestar sus servicios hoy a los tipos del área metropolitana. Entonces, pedimos de verdad la colaboración, el respeto por las normas de tránsito y un excelente servicio a todos los bumangueses. Doctora, también recordar qué vehículos se pueden movilizar hoy. Bueno, los vehículos de seguridad, los vehículos que pertenecen a la dirección de tránsito en lo que tiene que ver con la asistencia técnica y humana, porque se requieren los de servicios públicos domiciliarios, los de transporte escolar y algunos carros de seguridad como los blindados y que pertenecen a las empresas de vigilancia. Principalmente, ¿en dónde se van a estar haciendo estos controles? ¿Hay sitios ya de disposición? Bueno, hay dos cosas, hay dos temas, ¿no? Bueno, hay varios sitios que están dispuestos para el conteo y la recolección de los datos que necesitamos para establecer los indicadores de accidentalidad, de flujo vehicular y de índices de velocidad. Entonces, ya tenemos dispuestos los sitios especiales que son los corredores principales de Bucaramanga. Y para la regulación y el control, sobre todo los ejes viales, estamos con presencia del grupo de control vial. Se ha mencionado que uno de los objetivos de esta medida es también reducir el índice de accidentabilidad. ¿En cuánto estamos? ¿Cuántos accidentes está registrando Bucaramanga? Bueno, en un día normal, martes, tenemos 12 accidentes con 8 víctimas fatales en promedio y pues gracias a Dios, 0 víctimas fatales. Entonces, esperamos que estas cifras se disminuyan notablemente a fin de cumplir con las metas establecidas para el día de hoy. Correcto. Hoy también es el día del medio ambiente, doctora. ¿Cuál es la recomendación para todos los bubangueses? Bueno, precisamente es que participemos en todas estas actividades, en no conducir el vehículo particular, porque lo que a nosotros nos interesa es disminuir los índices de emisiones atmosféricas, la contaminación tanto sonora como por emisiones. Y entonces, creo que eso ha sido o es un buen aporte que hacemos todos los bubangueses con el medio ambiente. Igualmente, empezar a adquirir la cultura del reciclaje y el buen manejo de los residuos sólidos, que también es muy importante para Bucaramanga. Doctora Herbaliriana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Vanguardia. Con mucho gusto. Gracias. También nos encontramos aquí con el alcalde de Bucaramanga, doctor Luis Francisco Borges. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Vanguardia Liberal. Muchas gracias por esta compañía, a esta jornada tan importante para los ciudadanos de Bucaramanga, para mostrar nuestro compromiso con el medio ambiente, que es lo que queremos en esta jornada del día de No Carro. De poder demostrar que tenemos sistemas alternativos de movilización, de generarnos reflexiones grandes, porque nos hemos preguntado cuánto CO2 estamos generando nosotros, las personas, cuánto impacto negativo generan nuestras actividades, las de las empresas que existen en la ciudad. Nos hemos preguntado, ¿esto tiene relación de causalidad con el cambio climático, con el riesgo, con todas estas tragedias naturales que ocurren? Estas son las grandes reflexiones que debemos hacer un día como hoy para poder establecer unos patrones de comportamiento con el medio ambiente diferentes. Bucaramanga tiene un gran compromiso con el componente ambiental y ese es uno de los temas de nuestro plan de gobierno, cero carbono, una de las metas y cómo logramos cero carbono, compensando ese impacto negativo y cómo lo compensamos con la siembra de árboles, con la conservación de nuestros recursos hídricos, con sistemas de producción limpias, amigables con el medio ambiente. Temas como esos son los que nos permiten reciclando, que es otra de las formas también de estar comportándonos bien con el medio ambiente. Son muchos temas, nos tenemos que meter en la cultura ambiental. Alcalde, desde su administración, ¿cómo van a estar acompañando toda la jornada? Desde nuestra administración hay todo un equipo articulado, no hay ninguna secretaría, ningún instituto del gobierno municipal que escape a una de las responsabilidades. Cada uno con su tema afín, salud, educación, movilidad, espacio público, recreación, deporte, cultura, social, todos los temas que están involucrados en este tema. Por supuesto, mis funcionarios, la subsecretaría del medio ambiente, la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga que ha estado acompañando, apoyando esta jornada, el acueducto metropolitano de Bucaramanga, la empresa y alcantarillado de Bucaramanga. En fin, yo creo que esta es una agenda que todos la hemos copiado, el sector público, el sector privado y todos los ciudadanos de Bucaramanga. Vemos que el alcalde está dando ejemplo. ¿Cómo se va a movilizar hoy, alcalde? Bueno, hasta aquí, a este parque lindo, símbolo de la naturaleza en Bucaramanga, llegamos en taxi porque siempre hemos mostrado un compromiso con el transporte formal de nuestra ciudad. La hemos defendido y por eso lo primero que hicimos fue, con nuestro equipo, pedir el servicio de taxi para llegar a este sitio y nos vamos a disponer a bajar a nuestro sitio de trabajo en bicicleta, caminando también otro espacio, pero lo importante es que los bumangueses tenemos alternativas de desplazarnos, de transportarnos y bueno, comienza por casa y el alcalde va a hacer lo propio esta mañana. Alcalde, finalmente una invitación a todos los bumangueses y también ciudadanos del área metropolitana que están participando de esta jornada para que salgan hoy, se movilicen y vean esa medida un poco amigable. Así es, veámoslo por el lado positivo, en un día no lo vamos a cambiar todo, pero en un día podemos lograr que sí realmente podemos bajar índices en accidentalidad, aminorar los índices del ruido, producir menos gases de efecto invernadero que son los que producen los riesgos naturales, vamos aprendiendo la lección de cómo vamos a reciclar, todos esos temas, todos esos temas son los que hoy es una jornada pedagógica, digámoslo de esa forma, porque vamos a, por lo menos a preguntarnos, bueno, y qué significa ser defensor del medio ambiente. Pero y a mí, yo quiero abusar de este medio para decirles que lo que ha ocurrido en el Café Madrid, las 250 familias víctimas de ese incendio anoche, que lo perdieron todo, que quedaron en la calle, requieren una actitud solidaria de los bumangueses y de la gente del área metropolitana, que en la Plaza Luis Carlos Galán vamos a desarrollar una jornada donde la gente de buen corazón, que quieran apoyar esas familias con mercados, productos de aseo, con vestido, porque se quedaron con la ropa que llevaban y no rescataron absolutamente nada, perdieron sus muebles, sus enseres. Entonces, estas familias requieren de verdad en este momento un apoyo de la ciudadanía, una respuesta inmediata y en la Plaza Luis Carlos Galán, hoy todo el día hasta las 7 de la noche, vamos a estar ahí en un sitio que se ha organizado para poder recibir esa vinculación que hagan los ciudadanos generosamente con esta causa que nos mueve el corazón a todos los bumangueses. Entonces, yo sé que hay gente de buen corazón y hoy es una oportunidad para vincularnos con esas familias. Precisamente en cuanto a esas familias, alcalde, ¿qué va a pasar con ellos? Se habla de alrededor de 300 familias damnificadas, ¿cómo van a ser ubicados? Entonces, bueno, tenemos que buscar y lo que hace el gobierno y lo que anoche y lo que esta mañana, porque estuve dialogando esta mañana temprano con estas personas víctimas de este tema, es asegurar una respuesta en la alimentación que ya la está organizando el gobierno municipal, ya está allá en el club ferroviario, he invocado la solidaridad de sus vecinos y el día de anoche, por ejemplo, tuvieron el apoyo de sus vecinos para que los dejaran quedar y rápidamente a través de CLOPAD estableceré los recursos para garantizar el subsidio de arrendamiento a esas personas. Por eso, el censo que se determinó es un censo muy serio, es un censo que no puede dar lugar a los vivos a que quieran aprovecharse de esta situación, porque ya tenemos asegurado el censo de las 250 familias que fueron víctimas de este siniestro y que son exactamente a las que les vamos a corresponder. Y el programa La Estación, que es un programa que va en curso, que estamos desarrollando desde el gobierno municipal, con el apoyo del gobierno nacional, pues está orientado fundamentalmente a esas familias víctimas de ese incendio. Son inexorablemente las primeras beneficiarias de este tema, de estos programas de vivienda e interés prioritario. Por fortuna, venimos trabajando en esos proyectos, están en curso y yo pienso que vamos a tener una respuesta y con ellos tenemos que hacer referente de los primeros programas de vivienda. Esperemos entonces que los ciudadanos apoyen esta jornada de ayudas. ¿Nos recuerda que es una plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento? Sí, hoy solamente. El día de hoy en la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento. Y en el transcurso del día les informaré algún sitio que sea alternativa para estos días, para quienes hoy no puedan hacerlo. Ojalá Dios pudieran hacerlo hoy. Los que vienen en el norte, pues van a tener allá un polifuncional cerca al Colegio del Café Madrid, pero yo entiendo que hay personas que no se desplazan hasta allá. Allá también hay otro sitio de recepción, de apoyo para esta familia. Pero bueno, hoy será en la plaza Luis Carlos Galán y en la tarde buscaremos saber mañana en qué sitio cerca a la alcaldía pueden disponerse las ayudas humanitarias que la gente quiera darle a la gente del Café Madrid. Estaremos entonces atentos para darle más anuncios a los usuarios de Vanguardia.com. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, con todo gusto y muchas gracias a toda la audiencia de Vanguardia Liberal y a todo su equipo que acompaña estas jornadas que, por supuesto, nos mueven el corazón y nos ponen a pensar a todos los bumangueses. Muchas gracias, alcalde. Continuamos entonces en la transmisión de este Día Sin Carro de 7 de la mañana a 7 de la noche. Acá tenemos más funcionarios que nos van a hablar sobre la medida. En esta jornada del Día Sin Carro tenemos al Brigadier General José Algué Mendoza. Brigadier de la Policía apoyando este Día Sin Carro. Sí, señor, efectivamente es una buena medida la que ha adoptado la Administración Municipal de Bucaramanga, primera vez que se hace el ejercicio del Día Sin Carro, coincidiendo esto con la fecha mundial del medio ambiente de celebración que hace el mundo para mejorar estas condiciones que definitivamente se nos están volviendo caóticas en el planeta Tierra. Bucaramanga sintonizada con las grandes cosas, la Policía Nacional, por supuesto, de la mano de la primera autoridad del municipio para mejorar esta condición, invitar a todos los ciudadanos a que se vinculen de manera positiva a esta actividad, a esta buena causa de la Administración Municipal para que no haya infractores, hoy a la norma y la Policía Nacional no tenga que sancionar a nadie. Invitamos a eso, a que hagamos ciudadanía, a que hagamos civismo, a que hagamos el respeto por la medida que hoy se ha adoptado en Bucaramanga, que no haya gente sancionada al final del día y que podamos tener buenos resultados en esta actividad, que se hagan las mediciones y se vea la disminución del smog, se vea la disminución de la contaminación, se vea la mejoría en la movilidad, con eso estamos. Qué bueno que empecemos en Bucaramanga con esta actividad, con estas cosas. General, ¿cuántos hombres van a estar dispuestos por la ciudad, pues, brindando la seguridad a esos ciclistas que van o a esos caminantes que estarán hoy en el día 5? Toda la Policía de Tránsito está volcada, obviamente, para esta actividad y las unidades que están en la vigilancia común y corriente. Lo mismo, tenemos que estar atendiendo otro tema, que es el del norte de la ciudad donde hubo el lamentable incendio en Café Madrid, pero estamos repartidos entre esos dos eventos hoy en Bucaramanga y haciéndolo, por supuesto, con mucho gusto. Precisamente, General, ¿cuál es el balance de esa situación que se presentó ayer a las 5 de la tarde en el Café Madrid? De hecho nefasto, sin lugar a dudas, se queman varias de las bodegas del sector de ferrocarril, allí en Café Madrid, que estaban siendo utilizadas por personas que no tienen dónde vivir y que el gobierno municipal las tenía allí alojadas. Estas personas han quedado, por supuesto, en dificultades de vivienda, se les han quemado todas sus pertenencias. Y, pues, la idea de la administración municipal también es estar encima de este tema, con lo que ya se puede hacer, hoy entregando de una vez comida a cada uno de ellos, pidiendo la solidaridad de toda Bucaramanga, de Santander y de los colombianos para ayudar a estas personas. Se va a estar haciendo una recolección, una jornada de solidaridad en el mismo Parque García Rovira para recoger elementos que necesita esta gente en este momento con urgencia. Y se están haciendo también ya las coordinaciones para con el gobierno nacional y, sobre todo, con la Agencia Nacional del Riesgo, conseguir los dineros suficientes para un año de arriendo a cada una de estas familias. Son alrededor de 300 núcleos familiares los que quedaron afectados, alrededor de 1.200 personas. ¿El reporte de heridos o algo así? Afortunadamente no. En medio de semejante conflagración, lo positivo es eso, que no tenemos personas heridas ni quemadas y menos, por supuesto, afectadas en su integridad, que hayan muerto. Pero sí las pérdidas son cuantiosas y, sobre todo, es el drama social lo que allí complica y en lo que está, por supuesto, comprometida la administración y, por supuesto, nosotros como Policía Nacional. ¿Se va a disponer en la Plaza Cívica, Luis, creo que dar un lugar de donación para colaborarles a esas personas? Sí, efectivamente, eso es lo que está organizándose, en eso se está trabajando y ojalá que la solidaridad de todos los colombianos en esta región del país sea la mejor. ¿Alguna invitación para la gente para que participe en este día de hoy? Claro, la invitación es a eso, a que nos sintonicemos con la medida, a que respetemos la medida, que no haya gente sancionada, pues, frente a esta medida como tal y a que utilicemos el transporte colectivo. Esa es una buena manera de ayudar con el medio ambiente. Nos saquemos todos los días nuestro carro, generamos congestión, generamos dificultad y hay, en cambio, ya un mejor sistema de transporte masivo. Ya hoy entraron en funcionamiento los nuevos 100 buses que estaban allí pendientes. Hay mejores posibilidades y es bueno que nos sintonicemos con ellos. Gracias. Bueno, señor, gracias a ustedes. Muy buen día. Bueno, seguimos en esta transmisión en vivo y directo que realiza Vanguardia.com. Bueno, en este momento también nos acompaña el director general de bomberos de Bucaramanga, Wilson Tellez. Wilson, muy buenos días. Muy buenos días, señorita periodista. Wilson, por favor, cuéntenos, bomberos, ¿cómo está colaborando con la jornada de hoy del Día Sin Carro? Naturalmente, bomberos es el cuerpo oficial que participa en todas las decisiones de la administración municipal, no obstante la que las comunidades piden. En este momento lo del Día Sin Carro, nosotros a través del CLOPAD, es una organización del CLOPAD a nivel del municipio que permite que tengamos unas decisiones previamente establecidas. No obstante de ello, tenemos lo que es la participación hoy con el cuerpo motorizado prehospitalario, que vamos adelante con todas las motos, pendientes de cualquier percance que exista. También tenemos el personal en el sitio de control unificado, donde se va a tener toda la información. Aquí tenemos un personal totalmente en el día completo, hasta que se... del momento que nace, hasta que muere, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, vamos a estar en ese cuerpo de control unificado. Aparte de eso, pues tengo todos los bomberos en este momento a disposición, están en alerta por completo para cualquier situación que se presente. ¿De cuántos bomberos estamos hablando? Nosotros tenemos las cuatro estaciones de los 69 bomberos, pues los que están en descanso, pero están en alerta para cualquier situación. Ellos trabajan 24, descansan 48, pero los que pertenecen, digamos, dentro de las bombas, dentro de las estaciones, que son cuatro, están de a cinco bomberos por día, más uno que está en reserva en un momento determinado. ¿Conoce o sabe usted si el área metropolitana, bomberos del área metropolitana, también tiene ese mismo despliegue para esta jornada? Siempre hemos estado más bien, mancomunadamente trabajando. Ellos están alerta y estamos en comunicación directa, desde el punto de vista de la unificación de criterios, porque tanto que ellos trabajan voluntariamente, son altruistas al respecto, y permiten también colaborar en todo su contexto. Wilson, hablemos un poco de la tragedia que ocurrió ayer en Café Madrid. ¿Cómo fue la atención a estas personas? Es una tragedia bastante difícil. Previamente se miraba que son cambuches bastante delicados y donde participa mucha población. Entonces, en el momento que se presenta el percance, se manda la máquina más cercana, que es la de Chimitá, participa en la decisión y se mandaron a todas las cuatro máquinas existentes de cada estación para que estuvieran allí con los bomberos que estaban en el momento de decisión, que fueron aproximadamente 15, que fueron en ese momento para participar en este incidente bastante delicado, pero gracias a Dios no hubo muertos, no hubo heridos, y eso nos permite, pues, donde existe una conflagración, de donde hay plástico y donde hay maderas, y donde hay, es muy difícil controlar en el momento, sí, pero de todas maneras se participó en la decisión de lograr controlarlo a tiempo, porque se llegó a tiempo, y, pues, con todas las decisiones que hay que tomar, porque eso requiere de mucha población, de mucha parte técnica, y mis bomberos, afortunadamente, pues, son bastante arriesgados y participaron y lograron, sobre todo, contribuir a que no se expandiera más este incendio para continuar con las viviendas más cercanas que podían afectar a una sociedad mucho más grande. Afortunadamente, se supo controlar y se logró lo que ustedes saben, el resultado, los damnificados aproximadamente, fueron 300 familias, aproximadamente unos 1.200 damnificados, que, como usted ya sabe, en estas situaciones donde hay bastante comunidad, es muy difícil, digamos, controlar en instantes, sí, pero de todas maneras, nuestro cuerpo oficial de bomberos, más la defensa civil, más todos los que allí participaron, estuvieron atentos a este percance tan difícil para una sociedad que es vulnerable, para una sociedad que es difícil, y que, afortunadamente, nuestro alcalde y con todo el cuerpo del CLOPAT están atentos a todas las decisiones post a este problema tan grave que tuvo, sobre todo en la parte material. ¿Se sabe cuál fue la causa de esta conflagración? La Fiscalía está en investigación, no me atrevo a manifestar, porque soy muy respetuoso de las decisiones de parte de la Fiscalía, que es la que debe, en últimas, manifestar cuáles fueron las pros y los alcances de este incendio. Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos, entonces, que esta jornada del día, no carros, transcurra con normalidad. A usted muy gentil, que a Vanguardia Liberal nos dé la oportunidad de decirle que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, con el poco personal existente, porque faltaría mucho al crecimiento poblacional de la ciudad, pero nuestro alcalde está pensando en tecnificar y en lograr que nuestro Cuerpo de Bomberos tenga unas formas mejores de trabajo, tratamos de que, a través de las decisiones políticas y administrativas del señor alcalde, se logre tener mayores elementos técnicos para poder desarrollar un mejor trabajo como se lo merece la ciudad de Bucaramanga. Muchísimas gracias. Continuamos, entonces, en la transmisión desde el Parque San Pío, ubicado en la carrera 33 de Bucaramanga. Así es, Yasmín, ya salieron los, pues el alcalde y toda la comitiva por la calle, en el ciclopaseo que están realizando, por la calle 45, y subían por la 27 y se dirigían hasta la calle 36. Recordemos que, pues, ¿qué medios de transporte están autorizados para movilizarse el día de hoy? El sistema integrado de transporte masivo Metrolínea, los buses y los colectivos y taxis de la ciudad. Buena señora, ¿me regala su nombre? Marta. Marta, ¿qué le parece la medida hoy del Día Sin Carro? Fantástico, me parece fantástico. ¿Por qué? Porque hay más descontaminación en el aire, buena descontaminación y se puede respirar aire puro, pero hay muchísimo taxi, ahí nos damos cuenta la cantidad de taxis que existen en Bucaramanga. ¿Cómo fue la movilidad para llegar a su sitio de trabajo? No, fácil, porque yo vivo muy cerca, entonces, por lo general, el Día de Pico y Placa también me desplazo a pie. Vale, gracias. A la orden. Bueno, seguimos en esa transmisión en vivo y en directo que realiza Vanguardia.com. Bueno, también vamos a recordarles a los usuarios la programación que se tiene para hoy Día del Carro, para aquellas personas que quieran acompañar en todas las actividades culturales y recreativas también que se van a realizar. Desde las seis y media de la mañana se tenía programado, pues, el ciclopaseo que hasta ahora vimos que pudo continuar su ruta hasta el centro de Bucaramanga. A esta hora también se realiza un acto oficial en la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, donde de ocho a nueve de la mañana habrá mimos y un show canino. De nueve a diez de la mañana habrá una obra de teatro. De diez de la mañana a once y media una jornada de aeróbicos acompañada por Inderbu. De once y treinta a dos de la tarde habrá también actos culturales. De dos de la tarde a tres se entregará el material vegetal de la comunidad. De tres a cuatro de la tarde se realizará una jornada recreativa. De cuatro a cinco de la tarde tendremos una segunda jornada de aeróbicos acompañado de nuevo por Inderbu. A las cinco de la tarde se espera realizar un ciclopaseo con el ánimo de que los usuarios y los bumangueses, pues, regresen a sus hogares. Recordemos que más de ciento cincuenta mil vehículos estarán de circulación el día de hoy. Nos encontramos aquí, ¿coque? Con Armando Carreño. Armando, pues, ¿cómo ha visto hoy el día sin cargo? Pues, muy bueno, muy bueno porque se pueden desplazar muy rápido por la ciudad y menos, menos contaminación. ¿Hay más trabajo para ustedes los taxistas? Pues, no es mayor cosa. Yo creo que está lo mismo. No hay que hacer trabajo. ¿Y la movilidad? Muy buena, muy buena. Muy buena. Listo, muchas gracias. Ahí estaban las opiniones de los taxistas de Bucaramanga en este día sin carro. Y recordemos que más de ciento cincuenta mil vehículos, pues, salgan de circulación el día de hoy en el día sin carro en la ciudad de Bucaramanga. Esta medida también se implementa en los municipios de Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. Toda la área metropolitana se acogió al día sin carro. Bueno, continuamos entonces con esta transmisión desde el Parque San Pío ubicado en la carrera 33 de Bucaramanga. Señor, muy buenos días. ¿Cómo le parece la medida sin carro? ¿Está de acuerdo la apoya? No, pues, eso es una medida muy buena porque descongestiona mucho las calles y hay más agilidad de flujo de las personas, desplazamiento de su trabajo. Me parece muy bueno, muy excelente. ¿Cómo se está desplazando a su lugar de trabajo? Muy rápido, ya voy llegando, voy a llegar a buena hora. ¿Uso ahora el transporte público? Uso el transporte público, sí, señora. ¿Está funcionando con normalidad? Con normalidad, está correcto, está muy bien. Muchísimas gracias, entonces. Recordemos también a los usuarios algunos datos importantes. Para aquellos que se quieran movilizar en bicicletas, habrá, pues, vías en las que se establecerán ciclorrutas plenamente identificadas. También los vehículos que vengan de otra ciudad deben tener en cuenta, tener a la mano ese recibo de pago de peaje que deben presentar a los agentes de tránsito. quienes no cumplan la norma del día sin carro es importante que sepan que se deben, pues, someter a una multa equivalente a los 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y además el vehículo será inmovilizado. Para el día de hoy, dirección de tránsito confirmó que no habrá expedición de servicios especiales de circulación. Así es, Yadmín. Recordemos también, pues, que si vienen otros vehículos de otras ciudades a la ciudad, tienen que presentar su peaje, su peaje para que puedan transitar y llegar a su destino. Estamos en vivo y en directo. ¿Me regala su nombre, señor? Giovanni Krainisch, pero soy un extranjero. Bueno, ¿cómo? Pero usted, ¿su opinión, cómo ha visto esa medida aquí del día sin carro? ¿Aquí? ¿De tráfico? ¿Para el servicio de público? A veces va mal porque los buses pasan, cuando está uno parado, el otro pasa por allá, que es necesidad de ustedes, no se paran por nada. Y otro día cerrando 20 minutos para un bus para irme al centro. A veces también, pero a veces está muy contentado. Ok, ahí están las opiniones de la gente extranjera también. Bueno, continuamos en esta jornada de días sin carro. Recordemos que se realiza de 7 de la mañana a 7 de la noche en Bucaramanga y su área metropolitana. Señor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Gilberto Moreno. Gilberto, esta medida del día sin carro, ¿cómo la has sentido? El día sin carro, con todo. Esto no parece día sin carro. ¿No? No. ¿Por qué? No, trancones, no parece día sin carro. Los motociclistas hoy deben, pues, se puede movilizar sin parrillero. ¿Qué piensas de esta medida? Me parece bueno. Sí, me parece bien. ¿Cree usted que esto contribuye a disminuir la contaminación del medio ambiente? No creo que sí. Buena. Muy bien, muchísimas gracias, entonces. Recordemos también a los usuarios que quienes controlan el día sin carro directamente y responsables es la dirección de tránsito de Bucaramanga y del área metropolitana. También la Policía Nacional que tendrá a cargo pues el control y vigilancia del acatamiento del decreto. Bueno, seguimos hablando con los ciudadanos de Bucaramanga, opinión acerca del día sin carro. Primero regálame su nombre. Wilson Osma, buenos días. ¿Qué opinión tiene respecto? ¿Cómo ha visto la movilidad? Muy bien, definitivamente me parece excelente porque la movilidad, yo por lo menos yo uso el transporte público y la movilidad hoy fue muy rápido, la verdad que sí, ayer por lo menos en el tremendo trancón que hay en el Puente de la Flora eché aproximadamente para llegar a mi destino de trabajo una hora, hoy no llevo sino 20 minutos, es una gran diferencia. ¿Y también ayuda a la medida para la contaminación y todo eso disminuye? Sí, claro, sí, sí, eso influye mucho en la contaminación ambiental, claro que sí. ¿Tuvo poquito tiempo para movilizarse, fue muy rápido? Sí, realmente fue muy rápido, la verdad que sí. excelente, hasta que uno entiende que eso no se va a poder hacer todos los días, pero muy buena, muy buena la medida por hoy. Ok, muchas gracias. Eso muy bien. Bueno, seguimos aquí esta transmisión en vivo y en directo que realiza Vanguardia.com desde el Parque San Pino de Bucaramanga. Recordemos que ya salió el ciclopaseo donde va el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bodorquez, salieron por la calle 45, salieron por la 27 para bajar por la 36 y llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galanzarmiento donde hay diferentes actos culturales que se realizan hoy en esta jornada. También, allí, en ese lugar, Yasmín, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galanzarmiento, se abrió un espacio para las donaciones a raíz del incendio que originó el día de ayer en el Café Madrid, donde fueron afectados más de 300 familias. Así es, esperemos también que los ciudadanos se solidaricen con esta jornada y puedan brindar las ayudas que nazcan de su corazón. En este momento tenemos a otro señor. Señora, muy buenos días, su nombre, por favor. María Milce. María Milce, ¿qué piensa del día sin carro de esta jornada que se está realizando hoy? Ah, excelente, llegamos rápido al trabajo. ¿En qué se movilizó hoy? En bus. ¿Considera usted que esta medida le sirve al medio ambiente de la ciudad? Sí. Muchas gracias, María Milce. Continuamos entonces esta transmisión. Recordemos también que algunos vehículos se pueden movilizar durante este día. Estos vehículos son los de emergencia, aquellos como bomberos, defensa civil, Cruz Roja, equipo logístico para la atención de rescates, para la atención de siniestros y para la atención hospitalaria. Y también agradecemos muy especialmente a esta transmisión a Televucaramanga que nos apoyó en la logística con el internet. ¿Me regala su nombre? Manuel Silva, su servidor. Manuel, su opinión acerca del Día Sin Carro. ¿Cómo es su nombre? Félix Cristánchez. Don Félix, ¿cómo le va? Me parece lo más extraordinario que pueda haber. Tenemos que acostumbrarnos a andar sin esos vehículos que no han hecho más sino acabar con el planeta. Felicito a las personas que tuvieron la iniciativa feliz de esta clase de proceso en función de cuidar el medio ambiente. Es que, absurdo que no podamos caminar en Bucaramanga a ponerlos. Felicito con todo el corazón porque realmente esta es como todas las buenas medidas que deben tomar el Estado, el gobierno y la clase dirigente. ¿Cómo ha visto la movilidad hoy? Muy buena, señor, maravillosa, la gente caminando sin la contaminación, sin los estúpidos que manejan los carros que se creen que son más porque tienen un carro grande o un carro fino. Eso es gravísimo. Amaraza al señor tu carro por encima de todas las cosas. Gravísimo. ¿Y cómo se está movilizando hoy? ¿Hoy está a pie? Yo vivo en alto de pan de azúcar y vengo sumamente feliz porque no hay carros, no vale así acabar esa vagabundería de los carros. Ok, vale, muchas gracias. Tenemos a otro ciudadano. ¿Me regala su nombre? Bernabé González. ¿Cómo opinión del día hoy? Hombre, me parece que es lo mejor que le puede suceder a la ciudad y a la humanidad, ¿cierto? porque la contaminación en el recalcimiento global es tan marcada que estamos acabando con la vida. Y eso es que va a ayudar a hacerlo siquiera cada semana. ¿Y la movilidad de hoy? Pues regia, muy fácil. ¿Cómo se ha movilizado hoy? ¿En bus? ¿En taxi? No, yo también vivo en los atos de pan de azúcar y rápido, aunque vamos siempre a pie, ¿no? Pero de todos modos me parece fabuloso. Ahí está la opinión de los ciudadanos de Bucaramanga acerca de esta medida hoy del día sin carro. Pues recordemos que medios de transporte público están autorizados hoy para movilizarse. Está el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea que pues tiene más frecuencia hoy porque los buses que estaban estacionados allá en el anillo vial pues están movilizando el día de hoy y hay más frecuencia en este servicio. También están autorizados los buses de servicio público los colectivos y los taxis de la ciudad. Recordemos que la medida de pico y placa fue para los taxistas de Bucaramanga y su área de Bucaramanga específicamente para que los 7200 taxis con los que cuenta la ciudad puedan transitar y puedan prestar su servicio hoy. Señor, muy buenos días. Por favor. Edgar Urbina. Edgar, estamos en el día sin carro. ¿Cómo le ha parecido la medida? Ha parecido excelente porque ha estado descongestionada la ciudad. ¿Cómo ha visto la respuesta de los usuarios? Pues positivamente toca seguir adelante y vamos a ver cómo nos va a hacer pronto. Toca sacar otra actividad como digamos el día sin taxi también para ver cómo se maneja el flujo vehicular acá en Bucaramanga. Muchísimas gracias. Estas son las opiniones de los taxistas que también prestan su servicio hoy a todos los usuarios de Bucaramanga y su área metropolitana. Recordemos que los taxistas hoy pueden transitar los 7200 vehículos con los que cuenta la ciudad y el área. Bueno y también seguimos en esta transmisión aquí en vivo y en directo desde el Parque San Pío de Bucaramanga en el día hoy sin carro en la ciudad y en el área metropolitana porque también Girón, Florida Blanca y Piedecuesta acogieron esta medida. Hoy en este día sin carro pues el alcalde de Bucaramanga dio sus palabras apoyando esta medida en este día de la contaminación. Vamos a hablar con los conductores de los buses aquí en este instante. Sí, vamos aquí con un bus de transitario. ¿Me regala su nombre, señor? Gonzalo Calderón. Gonzalo, ¿cómo ha visto la movilidad hoy en la ciudad? Muy bien, bueno. ¿Qué opinión tiene el día sin carro? ¿Cómo? ¿Qué opinión tiene el día sin carro? Todo bien, señor. ¿Hoy sin problema la movilidad? Todo bien, todo bien, bien elegante. Vale, gracias. Y esa es la opinión de un conductor de un bus de la ciudad de Bucaramanga. Jasmine tiene más invitados en este momento. Muy buenos días, su nombre, por favor. Josefina Aceros. Josefina, ¿qué piensa de la medida del día sin carro? No, eso no pasa nada. Los que contaminan y todos son los buses, todas esas chatarras viejas, cocinas de petróleo, también donde había un día sin bus y para que viera que bajara más la contaminación. Arranca esos buses y eso es puro, 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 ¿cómo es? puro, mire, vean, una contaminación terrible, los carros particulares no tienen nada que ver, no contaminan. Miren los buses y hay unos buses que da pena, los cojines, todos vueltos, nada, da asco, asco, y eso sí, todos en la cama, había un día que quitan los buses y verán, que va, verán, el ruido es terrible, la contaminación sigue, un carro particular, ¿qué ruido hace, dígame usted? ¿o qué contaminación hace ninguno? ¿o sí? Los que hacen ruido y contaminación son estos buses que también un día sin bus o no, ¿estamos de acuerdo? Correcto, ¿qué medio usó hoy para transportarse, Josefina? No, no, buses, pero entonces eso no es el hecho, el hecho es que todos en la cama o todos en el suelo, los buses son los que contaminan, eso parece en cocina de petróleo, entonces, ¿cuáles son las medidas que dicen? Un día sin bus y verán, verán, yo estoy... Bueno, muchísimas gracias, continuamos entonces con esta transmisión desde la carrera 33 en el Parque San Pío de Bucaramanga, recordemos también que las bicicletas tendrán unas ciclorrutas plenamente identificadas en algún sitio de la ciudad, los vehículos que vienen de otras ciudades deben tener en cuenta y tener a la mano el servicio, la factura de pago de peaje respectivo, recordemos también que la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional son los directos encargados de controlar y vigilar el acatamiento del decreto del día sin carro. Ocho de la mañana, cinco minutos, estamos aquí en vivo e indirecto desde el Parque San Pío de Bucaramanga, seguimos hablando con la comunidad, pregala su nombre, señor, en vivo e indirecto. Carlos Augusto Gómez. Carlos, opinión del día sin carro. No, es bueno, es muy bueno, o sea, si evitamos mucha contaminación, eso me gusta. ¿Cómo estuvo hoy la movilidad? Bien, está bien. ¿Se vino y se transportó hoy? Sí, normalmente. ¿Mucho más rápido, igual? No, más rápido, claro, menos talcones. Ok, vale, muchas gracias. Muy amable. Seguimos aquí en este cubrimiento especial que realiza Vanguardia.com en este día sin carro. Agradecemos muy especialmente a Telebucaramanga que se nos apoyó con la parte técnica en esta transmisión. Nos acompaña a otro ciudadano. Muy buenos días, su nombre. Mi nombre es Luis Alberto Correa. Luis Alberto, ¿está de acuerdo con la medida del día sin carro? ¿Cómo le parece? Me parece una medida muy buena. Quisiera que se extendiera más, que fuera más seguido de pronto. Y también en cuestión, en relación a los vehículos, a los buses, también que suspendieran el servicio, o sea, lo que son buses y taxis, porque eso no dejan de ser carro. Entonces, para eso existen otros medios. Por ejemplo, ciclas, hay bicicletas, hay patines, hay otros medios de transporte, también caminar que es muy saludable. ¿Ha visto la gente con una respuesta positiva en este día? Sí, la mayor parte, pues con las personas que he compartido, que hemos hablado sobre el tema, todos están de acuerdo y que no, que eso está muy bien. ¿Cómo se moviliza hoy? ¿En transporte público que me dio? personalmente lo hago bien. Sí, porque pues es verdad, hay que compartir, hay que colaborar con el medio ambiente, que es lo primero que estamos buscando, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Recordemos a los usuarios de Vanguardia.com y a todos los ciudadanos que en este día sin carro, los motociclistas se pueden movilizar sin parrillero. Además, deberán cumplir el pico y placa que se rige para el día de hoy. Los taxis, los 7200 vehículos con los que cuenta Bucaramanga y su área metropolitana podrán prestar su servicio a los ciudadanos en el día de hoy. También recordemos que los únicos transportes o el transporte público que está permitido para el día de hoy es el sistema integrado de transporte masivo metrolínea, los buses, colectivos y taxis. Se estima que más de 180 mil vehículos saldrán de circulación el día de hoy en el día sin carro de la ciudad de Bucaramanga. La jornada se realiza de 7 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua. Señor, me regala su nombre. Juan Pablo Ruiz. ¿Su opinión acerca del día sin carro? Pues aquí lo que estoy viendo es que nos da demostrar el desorden vial que vive la ciudad acerca del transporte público. Por ejemplo, en esta parte que estamos es una parada y se arma trancón solamente con ellos estar trabajando solos. ¿Cómo vio la movilidad el día de hoy? Pues ha estado rápida en la ciudad pero ya se avizoran también bastantes accidentes, ¿no? Hay mucho taxi hoy en la ciudad. Sí, no tienen pico y paca. Entonces, el transporte hay más buses, hay más taxis. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos hablando con los ciudadanos de Bucaramanga en este día sin carro. La jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a hablar. Señor, me regala su nombre. Gabriel Torres. Don Gabriel, ¿su opinión acerca del día sin carro hoy en la ciudad? Pues me parece muy bueno porque estamos descontaminando el medio ambiente. Estamos descontaminando el medio ambiente. Además, estamos colaborando para la movilidad de la ciudad. ¿Cómo ha visto el día de hoy? El tráfico normal de buses, la mayoría de gente o estamos a pie o vamos en bus. Me parece muy bueno. Ok, aquí vale, muchas gracias. Ok, seguimos hablando con la comunidad que es la que viven hoy el día sin carro. Sistema integrado de transporte masivo metrolínea, buses colectivos y taxis son los que están hoy autorizados para movilizarse para la ciudad bonita. El área metropolitana de Bucaramanga, recordemos, también acogió esta medida. Girón, Pieda Blanca y Piedecuesta se acogieron al día sin carro. Recordemos que hay vehículos de transporte público debidamente autorizados como metrolínea, los taxis y los buses. Muy buenos días, ¿su nombre por favor? Jorge, en este día sin carro, ¿cómo le ha parecido la medida? Ah, muy bien. ¿Siente que los usuarios han tenido respuesta positiva? Sí, claro, todo el mundo dice que es bueno y que... y este... se... se descongestiona mucho más la ciudad. Jorge, en el día de hoy se han denunciado también que taxistas están prestando su servicio como colectivos. ¿Usted está de acuerdo con esta norma? Ah, no, porque los buses también tienen derecho igual que nosotros. Es decir, prestar el servicio pero como se debe y no estar transitando porque sería básicamente parecerse al transporte informal. Sí, claro. Jorge, entonces, ¿su recomendación para todos los taxistas en el día de hoy? No, trabajar legalmente. Muchas gracias, Jorge. Continuamos entonces en esta transmisión de Bacu.com desde el Parque San Pío ubicado en la carrera 33 de Bucaramanga. Recordemos que hay vehículos que sí se pueden movilizar que son aquellos destinados al transporte de alimentos perecederos de los cuales pues deben someterse a horarios de carga y descarga establecidos en la ciudad. También vehículos pertenecientes a las fuerzas militares, Policía Nacional, DAS, Tránsito de Bucaramanga, cuerpos oficiales armados como el CTI, Sijín, Imped y vehículos adscritos a la Rama Judicial y al Ministerio Público. Ocho de la mañana, diez minutos, en vivo, en directo, Vanguardia.com con este cubrimiento especial en el Día Sin Carro. ¿Me regala su nombre? Juan Moreno. Juan, ¿cómo ha visto? Muy bueno, muy bueno. Al menos puede no andar. No hay conexión de nada. Está buena la cosa. ¿El qué se transportó hoy? En bus. ¿Y cómo vio la movilidad? Bien. ¿Apoya la medida? Pues sí, pero no tan seguida. Porque también hace falta el carro particular, ¿no? Ok. Ok, vale, muchas gracias. Ahí está la opinión de los ciudadanos de Bucaramanga acerca de la medida. Seguimos aquí, hay personas caminando. Venga, me regala su nombre en vivo y en directo. Bueno, no quieren hablar, pero seguimos formando aquí para Vanguardia.com. La jornada del Día Sin Carro es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Señora, ¿me regala su nombre? ¿Qué vamos de afán? A ver. Ok. Niña, ¿me regala su nombre? ¿Me hace el favor? ¿No quieres hablar? Bueno, ahí están los ciudadanos, unos hablan, otros no, pero nosotros seguimos aquí preguntándole a la comunidad sobre el Día Sin Carro en el día de hoy. ¿Quiénes controlarán hoy que se cumpla la medida del Día Sin Carro? La Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Policía Nacional tendrán a cargo el control y la vigilancia del acatamiento del decreto de hoy del Día Sin Carro. También, ¿por dónde pueden transitar las bicicletas? Las bicicletas tendrán ciclorrutas plenamente identificadas por las calles de la ciudad, tienen que transitar con su respectivo chaleco y con su respectiva casco. ¿Me regala su nombre? José Descartolosa, muy buenos días. Buenos días, José Descartolosa. ¿Su opinión acerca del Día Sin Carro? Ah, eso está muy bueno, eso está muy bien y lo que sí yo quisiera es que chatarricen toda esa contaminación que tenemos acá. ¿Usted se da cuenta de los buses? La cantidad de humo que nosotros tenemos que comernos todos los días. Ahora, los carros generalizan gasto de llanta, contaminación y el humo, contaminación, más los francones, contaminación. El señor alcalde tiene que... Esto, porque estamos mal, 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 lo del Metrolínea. Necesitamos que meta los carros nuevos, los buses que tienen para los barrios, porque nosotros estamos andando en un poco de chatarra y nos están perubicando eso, eso está muy bien. Este país ya tiene que cambiar y tenemos que andar en las cosas nuevas, en una de las cosas viejas. Acerca de la movilidad de hoy. Ah, no, muy bien, ¿no ves cómo andamos? Fresquitos. Es muy bueno caminar, ojalá los invito también para que suban al páramo, a caminar y a tomar ahí de fresco, del que nosotros cuidamos. Ok, vale. Muchas gracias. Ahí están las opiniones de los ciudadanos de Bucaramanga en este Día Sin Carro. Bueno, Félix, hasta acá llegamos entonces con esta transmisión de Vanguardia.com para todos los usuarios de Bucaramanga y su área metropolitana, recordando que la medida del Día Sin Carro se cumple hoy de 7 de la mañana a 7 de la noche, que los motociclistas se pueden movilizar sin parrillero y cumpliendo, por supuesto, con el pico y placa establecido, que los taxistas pueden transitar los 7200 vehículos con los que cuenta Bucaramanga y su área metropolitana para el servicio de todos los ciudadanos. Recordemos que la medida comenzó a las 7 de la mañana, termina a las 7 de la noche. También damos agradecimientos en este cubrimiento especial que realiza Vanguardia.com a Telebu Caramanga por el apoyo logístico y al equipo periodístico de Vanguardia que estuvo en la producción del día de hoy en el Día Sin Carro. Bueno, agradecemos a la cámara de Leidis, a la cámara de Julián, a la asistente técnica de todos los ingenieros de Vanguardia.com, de Telebu Caramanga y de Viviana Vega también. Entonces, nos despedimos de los usuarios de Vanguardia.com y recordamos que en el transcurso del día vamos a estar entregando más información sobre cómo transcurre el Día Sin Carro. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.